Vamos a ver, Antoñito, como te lo digo. Esto tiene que quedar de lujo. Esto lo vamos a hacer como un homenaje a los extremeños. ¿Vale? Así que, ponte las pilas. Criticando, criticando, vivimos criticando. Quien no critica, no vive. Criticando, criticando, vivimos criticando. Porque el criticar es libre. No hay mentiras ni nada, ni secretos ni guardados. Ni nadie en la humanidad que no sea criticado. A mí me han dicho que te han dicho, que me digas que no he dicho, pero yo no he dicho nada. Y a mí me han dicho, que te han dicho, que me digas que yo he dicho y yo no he dicho ni palabras. Maldita lengua, maldita. Porque a veces no te calles. Porque a veces no te calles. Criticando, 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 vivimos criticando. Que bonito es criticar. Criticando, 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 vivimos criticando. Criticando a los demás. Sin saber el daño que hacemos, ni el que podremos causar. Y en este mundo divino, haciendo daño que no he dicho, que me digas que no he dicho, pero yo no he dicho nada. Y a mí me han dicho, que te han dicho, que me digas que no he dicho, pero yo no he dicho nada. Y a mí me han dicho, que te han dicho, que me digas que no he dicho, y a mí me han dicho, que te han dicho, que me digas que no he dicho ni palabras. Maldita lengua, maldita, porque a veces no te callas. A mí me han dicho, que te han dicho, que me digas que no he dicho, pero yo no he dicho nada. Bueno, creo que ha quedado pasable.